Hola amigos viajeros. Me encuentro a mucha altura en La Paz, Bolivia. Acompáñame a conocer esta hermosa ciudad. Es la primera vez que viajo a Bolivia. Me acompaña mi primo José Andrés y partimos desde Lima. Por la ventana tendrás vistas espectaculares. Y podrás darte cuenta de lo inmenso que es el lago Titicaca... ...compartido entre Perú y Bolivia. Después de casi dos horas, llegamos. Drimo que esta cara no me filma. Ya estamos en La Paz, en el aeropuerto del Alto. Aquí está a aproximadamente 4.150 metros sobre el nivel del mar. Y se siente caminar un poco, te falta el aire. Y ahora vamos a cambiar dólares por bolivianos. Del aeropuerto nos vamos al centro de La Paz en taxi. El taxi está muy amable. Paró y nos dijo que podemos tomar aquí una vista de La Paz. Está impresionante. Mientras descendemos te doy algunos datos de esta ciudad. La Paz fue fundada en 1548 como Nuestra Señora de La Paz. Muchos la conocemos como la capital de Bolivia, pero lo cierto es que hay dos capitales. Sucre es la capital constitucional y sede del Poder Judicial. La Paz es la sede de gobierno donde funciona el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La Paz está a un promedio de 3.625 metros sobre el nivel del mar. Y digo promedio por los desniveles que tiene. De igual forma La Paz es la capital con más altura en el mundo. Y su área metropolitana tiene más de 1.800.000 habitantes. Ahora sí llegamos al Hotel Altus Express. Estamos en la habitación, tiene una vista a la Plaza San Pedro. Empezó a llover en La Paz así que esperamos un rato antes de salir. Tomamos mate de coca que es súper recomendado para agarrar fuerzas. Ya con hambre salimos a buscar unas típicas salteñas que son empanadas bolivianas. Qué piñas dicen que las salteñas sólo se venden como hasta el mediodía. Después difícil encontrar a ver qué comemos. Buscando otra opción nos topamos con otro restaurante alrededor de la Plaza San Pedro. Como las salteñas había cerrado nos encontramos con este restaurante con vista a la plaza. Se llama Casa Colonial y hemos pedido dos segundos, no el menú completo. Porque estamos un poco apurados, empieza un tour a las 2 de la tarde. A ver qué tal. El cerdo con una chuleta con salsa barbecue. Plátano macho frito, papas fritas, un montón de arroz y verduras. La salsa estaba rica pero el resto del plato pues... ...sirvió para satisfacer el hambre. De postre nos dieron una compota de manzana que sí estaba sabrosa. Ahora a la Plaza San Pedro que está invadida por una feria de arte. Justo en la plaza a las 11 y a las 2 van a encontrar a los chicos de Red Cap Tours. Que hacen diferentes tours por La Paz. Nosotros vamos a ser uno de la ciudad. Max nuestro guía empezó contándonos historias sobre la cárcel de San Pedro. Una prisión que cuenta da muchos beneficios a los reos que pueden pagar. Incluso indica que sus familias pueden vivir con ellos. ¿Será verdad? Ahora empezamos el recorrido. Primero por el mercado Rodríguez que estaba con bajo movimiento por la hora. Pasamos por el mercado de las brujas Sumaya. Hasta donde se llega con la curiosidad de ver los fetos de llama. El feto es especial para hacer un pago a la Pachamama, una chaya. En el patio del mercado hay una mesa como ejemplo de lo que se pone en el ritual. Incluyendo al animal todo eso se quema al final. Este es un lugar muy turístico, quizá por eso se ven más artesanías que pósimas o brebajes. Pero después visitaremos un mercado de brujas más tradicional. Ahora estamos en la Plaza San Francisco, una de las más concurridas en La Paz. Su nombre proviene de la Basílica de San Francisco. Templo con estilo barroco que te deslumbrará por dentro, aunque no te permiten sacar imágenes. Y por fuera donde se incorporaron figuras andinas como los yatiris que son curanderos. O la Pachamama, la Madre Tierra, dando a luz. Cruzamos la importante avenida 16 de Julio para adentrarnos en la parte más histórica de La Paz. Y ahora hemos llegado a la Plaza Murillo que es la plaza principal de La Paz. Un lugar con mucha historia. Esta plaza conmemora a Pedro Domingo Murillo quien lideró la Revolución Armada de La Paz contra la Corona Española el 16 de Julio de 1809. Esta ha sido catalogada como la primera revolución independentista de Iberoamérica con éxito, pero que duró solo unos meses. Al final Murillo fue ejecutado en esta misma plaza junto a muchos revolucionarios. La plaza está rodeada por la imponente catedral, el palacio legislativo que tiene un reloj que gira al revés. Y el antiguo palacio de gobierno que ha sido reemplazado por esta moderna y criticada torre construida por el expresidente Evo Morales. Muchos sienten que no encaja con el entorno histórico, pero ahora disfrutemos de las palomas que abundan en la plaza. Por dos bolivianos te compras esta bolsita de maíz, arroz y no sé qué más para dar a las palomas y que se te acerquen. Uy, ni siquiera la abierto y la va a matar. Mis amigas palomas bolivianas miren. Ven, con las palomas de La Paz. Tienen pulmón de cóndor estas palomas. Después de disfrutar con las palomas seguimos nuestro camino al final del recorrido. Mira qué lindo se ve el nevado Ijimani. Ahora brindamos por el ameno tour con un yungueñito. Que es un cóctel típico de Bolivia a base de singani, el destilado de uva nacional y jugo de naranja. ¡Salud! Ya terminó el tour y le pedimos al guía que nos recomienda un lugar boliviano donde comer. Así cosas tradicionales y nos recomendó el restaurante Alaya, estamos yendo a cenar. Pedimos dos platos para compartir. Una fritanga que es cerdo frito con una salsa especial con ají. Vamos a probarla. El sabor estaba rico pero para mi gusto tenía mucho cuero de cerdo. Más que carne. El otro plato fue el chicharrón. Buen pelu. Con el chicharrón no hubo pierde. Casi son iguales en todos lados. Ya terminamos de comer. Estaba rico pero muchos carbohidratos. Más que en Perú le echan todavía ¿no? Pura papa, mote, maíz. Caminando nos llamó la atención este restaurante Ángelo Colonial. Vimos algunos postres en la vitrina y entramos. Mantiene un look de antaño con antigüedades que podrían ir en museos. Pedimos una humita para llevar. Vamos a probar la humita. Igual, pero igualita, igualita. Rico. Pero me llevé una sorpresa con esta humita. Porque la masa es dulce. Pero luego tiene queso. Entonces le da el sabor salado. Entonces es una mezcla entre dulce y salado. Ay estamos subiendo. Y pues la altura choca, choca. A mi primo se le antojaron unos helados. Hemos llegado a vaca fría. A ver qué tal. Ah, pollo a la brasa. Aunque haga frío en La Paz, pedimos unos helados mix. Ya saben que me encanta el coco. Siempre busco helado de coco. Y el de aquí está muy rico. También el sabor de tres leches con brownie. Oye la crema está rica también. Estaban buenísimos. Estamos caminando por La Paz de noche. Mucho comercio, gente vendiendo cosas por todos lados. Se nota que es una ciudad con gente muy pujante. Que les gusta el comercio. En la noche más que en el día los vendedores ambulantes abarcan las aceras para ofrecer de todo. La vida urbana se enciende en La Paz. Camino hacia el hotel terminamos la noche en la plaza de San Pedro. Donde la feria de arte estaba en su momento. Ahora sí al hotel. Y desde el balcón del hotel termina este día. Ya voy a descansar porque estoy bien cansado. Mañana continuamos visitando La Paz. El desayuno en el hotel estaba incluido con la estadía. Así que nos echamos un banquete muy completo. Hoy tendremos un día muy largo. Ahora nos vamos a hacer un tour en El Alto. Vamos a visitar los famosos Cholets. A ver qué tal. En el próximo video nos concentraremos en el paseo por esta peculiar ciudad del departamento de La Paz. Subiremos a los teleféricos que han cambiado radicalmente el sistema de transporte. Exploraremos la nueva arquitectura andina del alto. Edificios conocidos como Cholets. Visitaremos un verídico mercado de las brujas y más. Pero ahora regresamos a La Paz en teleférico. Que nos vamos a ver un espectáculo que involucra a la mujer típica del altiplano. Hemos llegado a ver a las Cholitas luchadoras. Esos espectáculos se han vuelto muy populares y las agencias los ofrecen en La Paz y El Alto. A comienzos de este milenio se empezaron a incluir mujeres vestidas de Cholitas Paseñas en las peleas. Se volvieron tan populares que ahora son las más pedidas. Así como en las mejores ligas de lucha libre de la tele. Las Cholitas tienen un guión donde la más buena sufre contra la mala. ¡Ya he ganado! Pero al final... Sale victoriosa. Acaba de terminar la pelea, claro todo es teatral, ¿no? Practicado, pero divertido. Uno grita y así te desestresa. Al final todos son ovacionados por su actuación. Y tendrás oportunidad de tomarte fotos. Nos dijeron que por aquí cerca queda la terminal de autobuses. Entonces estamos yendo porque tenemos que comprar nuestros boletos para irnos a Uyuni mañana. En otro video te muestro cómo llegar hasta el Salar de Uyuni. El atractivo turístico más popular en Bolivia. ¡Qué linda! La terminal de buses de La Paz es deslumbrante por fuera. Fue inaugurada en 1917. Y el diseño fue hecho por el famosísimo Gustavo Eiffel. El mismo de la famosa Torre de París. En esta terminal puedes comprar boletos para ir a todo Bolivia e incluso para varios países en Sudamérica. Caminando unas cuadras regresamos a la plaza San Francisco. Este es como el Times Square de La Paz entre la iglesia de Santo Domingo y el mercado Lanza. Aquí se concentra la mayor parte de la gente según lo que yo he visto. Si creen que hay una plaza donde no hay más concentración de gente comenten. Después seguimos caminando por toda la avenida 16 de Julio que en el medio tiene el Paseo del Prado. Un gran paseo donde la gente viene a distraerse. Buscamos un lugar donde cenar y gracias a las recomendaciones de internet decidimos visitar el restaurante Michola. Aquí se conmemora a las Cholitas Paseñas. Mujeres aymaras que con sus típicas vestimentas y sombreritos desbordan cultura y orgullo. El restaurante tiene una carta fija de 5 tiempos por 150 bolivianos. Está rico, está ahumada, media quemadita. Los platos tienen ingredientes variados inspirados en Bolivia. Papa, llama y pelo del choclo del maíz. Es una comida fusión que todos los días cambia de carta de acuerdo a los productos frescos que el chef Miguel encuentra. Interesante y lo que puedo rescatar es la creatividad del chef Miguel. Que ha trabajado con muchos de los mejores chefs del mundo. Después de un día lleno de aventuras a descansar. Ya desayunamos, es una mañana fría, nublada, pero dice que no va a llover. Aunque no llueva estoy bien. ¿Cómo amaneciste primo? Un poco cansado pero como tú dices ¿no? Está un poco frío pero ojalá que todo lo que no llueve ya pues. Nuestro objetivo de esta mañana es ir al enigmático Valle de la Luna. Los minibuses se toman en la avenida 16 de julio. Era el comienzo del día, la hora pico en La Paz. Mucho movimiento. Y mira la estatua del libertador Simón Bolívar. Tras su independencia en 1825 Bolivia obtiene su nombre como derivado del apellido Bolívar. Tomamos un minibus con dirección a Masaya. Esos son los que te dejan en el Valle de la Luna. Para llegar a esta atracción turística uno pasa por la zona sur de La Paz. Donde vive la clase más acomodada. Ya llegamos al Valle de la Luna desde antes de llegar a la entrada. Se ve ya todas las formaciones. Ya ingresamos. El precio para extranjeros es 15 bolivianos por persona. Y para los nacionales 3 bolivianos. Solo en el ingreso ya se puede ver lo espectacular que es este lugar. Solo tienes que seguir las señalizaciones amarillas. Que te van a ir dirigiendo por los caminos, los senderos. Hay varios miradores. Una vista panorámica del valle. El nombre lo puso Neil Armstrong. El primer hombre que llegó a la luna. Cuando él visitó La Paz fue a un campo de golf cercano. Y al ver este lugar lo llamó Valle de la Luna. Otra cosa que impresiona es la geografía. Cómo es tan diferente aquí y en las montañas alrededor. Son coloradas rojas y verdes. Además también hay muchas viviendas por aquí cerca. En la plaza de San Pedro. Vamos a ir a comer salteñas finalmente. El tercer día. Los otros días no se nos ha podido hacer. Porque dejan de vender salteñas alrededor de las 2 de la tarde. Ojalá que ahora sí estén vendiendo. Rico. Como una empanada. A ver vamos a probar. De carne sin picante. Me gustó más la de pollo. Muy rica. Son muy jugosas por dentro. Una rica opción en Bolivia. Imperdibles las salteñas. Tras probar las sabrosas salteñas. Ahora caminamos unas cuadras para probar otro popular almuerzo de La Paz. En La Choca. Y ahora hemos llegado a probar las tucumanas. A ver. Una empanada frita. La tucumana está rellena de una mezcla de carne, cebolla, papa, huevo y más. Mmm. Asegúrate de echarle las salsas que ofrecen porque están buenísimas. Estas tucumanas junto a las salteñas se convierten en lo más rico que probé en La Paz. No puedes dejar de probarlas cuando vengas. Me encantaría que hubiera algún platillo boliviano así con un guiso. Como el de las tucumanas o las salteñas. Si saben de alguno comenten para probarlo la próxima vez que venga Bolivia. Porque la mayoría de platos son como secos. Acabamos de cambiar dinero para que lo tomen en cuenta. Las casas de cambio te dan un mejor cambio que los bancos. Y si les das billetes de 100 o 50. También te dan un mejor cambio que si les traes dólares de 20 o 10 o 5 dólares. Eran nuestras últimas horas por La Paz y tratamos de visitar algunos lugares más. Fuimos al Museo Nacional de Arte que se encontraba en remodelación. Una pena. Pero en el lobby tenían algunas piezas en exhibición y nos permitieron ingresar al encantador patio. Qué pena que el Museo Nacional de Arte estaba cerrado. Pero bueno ahora nos dirigimos al Museo Nacional de Etnografía y Folclor. Los nacionales pagan 5 bolivianos y los extranjeros 20. Si quieres tomar fotos o videos tienes que pagar por un permiso. Este museo muestra reliquias prehispánicas, coloniales y contemporáneas. Lo que más llamó mi atención fue la colorida exhibición de los trajes tradicionales usados en las danzas bolivianas. Especialmente las máscaras de los carnavales. Como el de Oruro que es de los más grandes del mundo. En un próximo video te muestro este impresionante carnaval que destella fe y algarabía. Ya terminamos en el museo ahora nos vamos a la calle Jaén que dicen que es una de las más tradicionales. Que mantiene ese espíritu colonial aquí en La Paz. Asegúrate de inhalar mucho oxígeno antes de recorrer la empinada calle Jaén. Aquí encuentras galerías de arte, cafés, restaurantes y varios museos. Ahora estamos paseando por el mercado Lanza a ver si encontramos algo que comer aquí. Había muchos lugares donde comer y al final nos decidimos por Doña Vicky. Es muy rico, se sirve con fideo o con arroz. Hemos pedido un pique macho a ver qué tal. La casera dice que es el más rico de toda la Paz. Lleva salchicha, carne, cebollas, papa, arroz, pasta. Lo vamos a agarrar un poco. Bueno, rico. Sí. Porque es una de las favoritas usted. Porque todos me vienen a acordar hasta el presidente que era el Evo y venía aquí. Ajá. A ver. ¿Cuál es? Y de pata y chalfaña. Después de probar la sazón que Doña Vicky cuenta a Evo Morales le encantaba. Nos vamos a visitar la plaza Alonso de Mendoza. Esta plaza conmemora al fundador de La Paz. Quien en 1548 justo en este lugar bautizó a este territorio como Nuestra Señora de La Paz. Estoy aprovechando para mostrarme mis zapatos que están súper cochinos. Y ahora vamos a comer unos pollos. Porque ayer estábamos caminando y había pollos por todos lados ¿no primo? Estoy grande de comer un pollito boliviano. Entramos a Don Pollo y había oferta. Con razón había tanta gente. Rico el pollo me gustó. Las papas no pero la crema si estaba rica. Así que la crema salva siempre la papa. ¿Qué te pareció a ti primo? ¿Te gustó muy rico? Sí, está muy rico. ¿Satisfecho? Sí satisfecho. Lo mejor de mi comida en Bolivia. Rápidamente al hotel a recoger nuestras cosas y tomar un taxi. Para ir a la estación de buses que nos llevará a Uyuni. Si te gustó este video no te olvides de suscribirte, darle like. Comentar qué te pareció. De repente hay algunos lugares en La Paz que me faltaron visitar. Por supuesto que los hay. Pero siempre es una buena excusa. Para regresar. Coméntame qué lugares debo visitar la próxima vez. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. Chau.